Sigüenza ha celebrado recientemente el concurso infantil de pintura al Museo del Prado en Sigüenza, en el que los participantes debían reproducir con estilo propio una de las obras expuestas en la Plaza Mayor dentro de la muestra El Prado en las calles. Más de 70 pequeños artistas de entre 4 y 14 años participaron en esta convocatoria encuadrada dentro de las actividades culturales de la programación de verano. Los ganadores de las diferentes categorías fueron María Gil, Eva Olmeda y Adrián Muñoz. Con este concurso el Ayuntamiento Seguntino ha querido acercar la cultura a los niños, haciéndoles partícipes de la exposición El Prado en las calles, muestra que se podrá ver en Sigüenza hasta el domingo 26 de agosto.